La reencarnación de la salud Ante todo tengo que decirles a ustedes que la palabra reencarnación me parece demasiado exigente. La encarnación, por ejemplo, se sabe que es el descenso de la divinidad en un hombre. Y reencarnación, es decir, se repite tal descenso. La divinidad vuelve y toma cuerpo en otro organismo humano. Se reincorpora. Esto es lo que yo entiendo por reencarnación. En el Tíbet, por ejemplo, se habla de las reencarnaciones de Vishnu. Estoy muy de acuerdo en que eso es muy divino. Recuérdese que precisamente en el Tíbet se celebraban con grandes fiestas las reencarnaciones. Cuando nacía un Dalai Lama se decía que era una reencarnación. Y toda reencarnación era festejada en forma divinal. Así pues me parece que se ha usado del término reencarnación. Krishna, por ejemplo, dice que solamente se reencarnan los dioses, los Devas, Pítris, los Titares, etc. Eso es obvio, hermanos, porque para que haya reencarnación se necesita que exista una individualidad sagrada totalmente definida. Si dijéramos que Pedro, Pablo, Juan o Diego, Chucho, Jacinto, José y se reencarnan, sería absurdo. Veamos, por ejemplo, el caso de cualquier perico de los palotes. Cualquier vecino escribe por ahí. Perdónenme un poquito los términos si se quiere y algo jocoso, ¿sabes? ¿Qué es en el fondo ese fulano? Un ego, ¿verdad? ¿Y qué es el ego? ¿Qué es el ego? Repito, ¿qué es el ego? Ustedes saben bien qué cosa es el ego, ¿no? ¿Me están entendiendo, hermanitos? ¿Me están entendiendo a través de esta cinta grabadora? ¿Me están escuchando? ¡Atención, por favor, atención! Luego, el ego es un montón, ¿un montón de qué? De yoyes. Ah, bueno, está claro, un montón de yoyes. Entonces, es una suma de yoyes. Hablando sencillamente al estilo de los hindostanes, o de los budistas, para ser más claros, decimos que es una suma de agregados psicológicos. Decir agregados, o decir, yo es, es lo mismo. Ahora bien, que esos agregados personifiquen a determinados errores, es verdad. El agregado de la ira, o los agregados de la ira, porque son múltiples, son realmente, hasta cierto punto, criaturas subjetivas, o demonios, mejor dijéramos, de tipo subjetivo, dentro de los cuales está enfrascada la conciencia. Envidia, ustedes saben lo que es la envidia, que son muchos los yoes de la envidia, los agregados de la envidia. Fornicación, fantoso es eso, ¿verdad? Son tan innumerables los yoes fornicarios, que uno se queda asombrado. Así pues, después de la muerte lo que continúa es un montón de diablos. Repito, después de la muerte lo que continúa es un montón de diablos. Decir que ese montón de diablos se reencarna, me parece un poco absurdo. Piénsenlo bien ustedes, hermanos, o mejor dijéramos, pongan ustedes su mano derecha en el corazón. Pregúntense a sí mismos si sería correcto decir que ese montón de demonios, yoes, o agregados que personifican nuestros errores, se reencarnan. ¿Acaso los yoes tienen una individualidad definida para decir que se reencarnan? Ustedes saben lo que es una individualidad sagrada. Si los yoes son muchos, ¿dónde está la individualidad? Ahora, si no hay individualidad, ¿quién es el que se reencarnan? Es obvio que los yoes no pueden reencarnarse. Se reincorporan, es decir, retornan. Eso es otra cosa. Si cada uno de vosotros ha retornado muchas veces, eso es verdad, habéis tenido muchos cuerpos en el pasado, pero eso no es reencarnación. La reencarnación es para los individuos sagrados, óiganlo bien, para aquellos que no tienen yoes, que no tienen agregados psicológicos, que son espíritus divinos, puros, inmaculados. ¿Es decir que un espíritu divino se reencarna? Eso sí es correcto. Pero si hay yoes, ¿cómo puede haber reencarnación? Lo que habría entonces serían retorno, o retornos. ¿Entendido, mis caros hermanos? ¿Me estáis escuchando bien? ¿Me estáis comprendiendo? Desdiferenciemos, pues, hagamos un análisis profundo. Distingamos entre lo que es reencarnación y lo que es retorno. El ego retorna. Los individuos sagrados se reencarnan. ¿Comprendido? Entender esto es maravilloso, porque ya, con el solo comprender de esto, ya hay revolución. Desanimemos a otro aspecto, aquel que llaman mente psicótica, psicosis, o transmigración de las almas. Muchos confunden a la reencarnación con la mente psicosis de Pitágoras. Es que la gente no está bien informada, hermanos, no está bien informada. Es un problema que tenemos. Nos toca a nosotros rebatir muchos errores. Es claro que los que, dijéramos, están totalmente fanatizados por dichos errores, reaccionan contra nosotros furiosos. Pero la verdad es la verdad y hay que decirla, cueste lo que cueste. La mente psicosis de Pitágoras no es la reencarnación de la salud. Y que no se confunda una cosa con otra. La mente psicosis es la misma doctrina de la transmigración enseñada por el señor Krishna en la India por ahí hace unos mil años antes de Jesucristo. Él tiene por mente psicosis de la transmigración todos los procesos evolutivos e involutivos de la rueda del Santara. Igualmente a toda alma se le asignan 108 existencias para que se autorrealicen. Es incuestionable que si durante esas 8 108 existencias no logra una alma autorrealizarse entonces no ingresa en la involución mineral sumergida. desciende dentro del interior del organismo planetario recapitulando procesos humanos animálicos vegetal vegetaloides y mineraloides. Cuando se ha hecho tal recapitulación de tipo más bien involuntivo regresivo descendente entonces viene la muerte segunda de la cual habla el apocalipsis de San Juan y el evangelio de nuestro Señor el Cristo. El ego queda reducido a ceniza y la esencia eso que hay de alma dentro de nosotros liberada emancipada sale otra vez a la superficie a la luz del sol. Reinicia nuevos procesos ascendentes evolutivos que parten de la dura piedra que continúan por el estado vegetal que prosigue en la estadía animal y que al fin llegan al estado humano. Así la esencia o la alma o las almas liberadas reconquistan en el estado humano que ocho horas perdieron. Al lograrse tal reconquista vuelven a asignarle otra ciento ocho vidas al alba que ha entrado en organismos humanos y se autorrealiza durante ese proceso pues magnífico pero si durante ese tiempo no logra la autorrealización entonces se repite el proceso vuelven otra vez las involuciones y las evoluciones etcétera etcétera esa es la rueda del Santara esa es la mente psicosis de Pitágoras que muchos confunden con la teoría de la reencarnación de las almas esa es la doctrina de nuestro señor el Krishna el gran avatar a Indú doctrina que él preconizara hace unos mil años como dije antes de Jesús el Krishna creo que vosotros habéis entendido bien ahora lo que es la mente psicosis o transmigración este es un punto definitivamente revolucionario de la noche un punto importante mis caros hermanos un punto que vosotros debéis entender a fondo profundamente creo que si ahí verdaderamente estudió que si hay ser estudiéis este mensaje que se está entregando a la humanidad para la nueva era de la cual hay muchos hermanitos que intentan mezclarlo esta doctrina con mensajes anticuados con enseñanzas de finales del siglo pasado con sitios de este siglo es decir hay que les pretendemos devolver una cosa con otra y no es posible no me parece que sea conveniente poner vino nuevo en saco viejo el vino nuevo debe ir en saco nuevo porque si se ponen saco viejo el saco viejo puede ser destruido y perderse el vino con esto quiero decirles a ustedes que no me escriben la doctrina el mensaje que están sintiendo con enseñanzas anticuadas extemporáneas muchos en su afán de estudiar quieren realmente revolver esa doctrina este mensaje con doctrinas y enseñanzas extemporáneas anticuadas y el resultado pues es el error la verdad no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.